Luna Luna, tú que me viste soñar, ahora podrás suspirar por ese amor que perdí. Luna azul, eres la luz de mi alma, ven, dame un poco de calma, la que refleja tu luz. Supiste tú lo que sufrí de pena al enterarme que ella no era buena. Luna, en ese instante preferí la muerte y solo tú iluminaste mi frente. Oh, Luna, tú que me viste soñar, ahora podrás suspirar por ese amor que perdí. Dipí Dipí Supiste tú lo que sufrí de pena al enterarme que ella no era buena En ese instante preferí la muerte y solo tú iluminaste mi frente Oh luna, tú que me viste soñar Ahora podrás suspirar por ese amor que perdí Gracias por ver el video